Bienvenidos a la Arcada 2019 y bienvenidos a Familias 2019. Primera norma. Que sepáis que vuestro padre siempre os está vigilando. Yo soy tu padre. Que no, que no, tío. Águila, águila. Norma. Número dos. Y ahora, papá, te sientas y me vigilas. ¡Oh, no! ¡La, la, 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 la! A ver, pues ya me ha tocado, ¿eh? Hay que ver mi mujer lo rápido que se escaquea para estas cosas. Aquí, mirando a niño toda la hora. Norma. Número tres. ¡Eh, tío, no empuje, tío! Que me mato, hombre, que me mato. No, que no, pa' delante. Pa' delante como lo de Alicante. Mira, mira, mira cómo sufreo, mira. Norma número cuatro. Ya verás tú quién va a salir. Ya verás tú. ¿Dónde vas? Tira pa' dentro. Pa' dentro, pa' dentro. Tira pa' dentro. Está juguento, de verdad, ¿eh? Está toda perdida. ¿Y tú? ¡Ay! El Brian que no se puso el calzoncillo. ¡Ay! ¡Ay, mira lo que más! ¡Ay, mira qué guapo que va! ¡El moreno! ¡Ay, moreno! ¡Ay, tira, tira, tira! ¡Ay, qué bonito, que es! Norma. Número cinco. ¡Ay, qué guapo que estoy! Mira, estoy cargando la foto en Instagram. ¡Ay, qué guapite! Esto de la cara suchosa, nene. Mira que estamos cargando todo aquí. Vamos a cargar la foto en Instagram. ¿Pero qué? ¡Guapo! Norma. Número seis. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! Cuando esto suene, tú subes. No es complicado, ¿eh? Vale. Norma. Número siete. Uy, esta apuesta de suel me recuerda a la de Menorca. ¿Menorca? ¿Cuándo fuimos nosotros a Menorca, cariño? Pues sí, pues cuando me pediste matrimonio. Tú, 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 tú. El culo pa'l lado, venga. Aquí. No, no. Cari, Cari, que nos están separando. ¿Cómo es Menorca? ¡Que corra el aire! Y no olvides pasártelo bien esta semana. Y tú, y el acento argentino ese, ¿dónde te la has sacado? Tú, 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 el matecito ni lo has olido. No, pero en la que tú, el vasco, el vasco tuyo se fue a Galicia. Vino de Galicia, se fue a Santander. Santander bajó a Melilla. De Melilla se fue a Galicia de vuelta y volvió para Barcelona, tío. Vamos a ponernos un poquito de acuerdo, ¿eh? Que esto va a salir mal, ¿eh? Bueno, bueno, vale. Ni tú ni yo. Venga. Chao. Familia, bienvenida y buena semana.